¡Qué bien que estés en sintonía! ¡Qué bien que quieras ser Jesús! Hoy comenzamos una apuesta por ser diferente, por ser el mismo Cristo. El 15 de junio de 1654, Juan Eudes dijo, Gracias Señor por la cruz que me has regalado. ¿Será que tú eres capaz de decir lo mismo? ¿O más bien te quejas de tener la cruz que tienes? Recuerda que es una cruz, no tener cruz. Te voy a dar cuatro pasos para que aprendas a ser Jesús. Primero, libertad. Solo si tú quieres, podrás ser Jesús. Si tú lo decides, nadie te va a obligar. Segunda, negación. Es decir, debes morir a todo aquello que no es Jesús. Tercero, cruz. Entendiendo por cruz todo aquello que me pesa. Y cuarto, seguimiento. Es decir, lo sigo para conocerlo, lo conozco para seguirlo. Repito, lo sigo para conocerlo y lo conozco para seguirlo. Es un camino de conocimiento más profundo del Maestro. Mira esta clave, la da Juan Eudes. Dice que no basta renunciar a los vicios, no basta morir al pecado. Dice que es necesario desprenderse totalmente del mundo. Por eso esto se llama renuncia al mundo. Y entendiendo por el mundo, según San Juan Eudes, la vida desordenada, la vida alejada de Dios, la vida que lleva las relaciones a los afectos carnales, la vida que no te permite ser feliz. Si quieres ser Jesús, renuncia al mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Si quieres renunciar al mundo, te voy a dar la regla. Mateo 10.38 dice que si quieres ser digno de mí, toma tu cruz y sígueme. Pero hay otra. Lucas 16, versículo 13. No puedes servir a dos señores, no puedes servir al mundo y a Dios. Sirves a uno o al otro. Pero también léete 1 Corintios 7.31 y 1 Juan 2, versículo 15. Todo pasa, todo es apariencia, no te dejes confundir. Jesús está en ti, créelo. Tú eres Jesús. Un propósito se compone de una intención y de una disposición. La intención es el para qué y la disposición es el cómo. Que tu intención hoy sea aceptar tu realidad y tu disposición sea ver en ella un paraíso, ver en tu realidad tu cielo para vivir verdaderamente como Dios quiere. Señor, gracias, porque sabemos hoy que con tu fuerza podemos vencer al mundo. Podemos renunciar a él, podemos hacernos más amigos tuyos. Señor, danos la oportunidad de descubrirte en todo y en todos. Señor, permítenos amarte con pasión, de tal modo que no podamos dejar de ser tú mismo. Queremos ser tú, Señor. Queremos vivir en ti, por ti y para ti. Amén. Amén.